Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les traigo el avance del capítulo 47 del desafío de Vox, donde veremos cómo Andrea la próxima semana le habla a los equipos para comentarles que se viene algo grandioso que cambiará al parecer un poco el desafío, pues se aproxima una tormenta, por lo que ahora solo quedan dos sentenciados para poder eliminar a uno y tomar una fuerte decisión que dejará más de uno con la boca abierta. Por lo que Andrea comenta que es el momento en el que deben escoger si de verdad se quieren quedar para seguir siendo un superhumano. Y es que al parecer sí se va a ver algo grande, pues también veremos cómo Madrid le comenta a su equipo el presentimiento que tiene en el que supuestamente van a dividir los grupos por género, donde quedarán las mujeres en una casa y los hombres en otra. Y con esto, mis queridos amigos, terminamos el grandioso avance del día lunes, pero antes de irme quiero contarles un poco de lo que sucedía en el capítulo de hoy, donde vimos cómo después de que cada participante hablará un poco de sus vidas y se intentara llevar bien en sus casas, como lo era el equipo Omega, quien aún le cuesta mucho convivir, pues a las mujeres no les gusta el desorden de tantos hombres, pero los hombres solo creen que las mujeres quieren molestar, pero al final siempre tendrán que arreglar sus indiferencias. Y mientras esto pasaba, llega el momento en el que Andrea habla para comentarles que cada prueba que ellos realizan es importante, no solo para vivir bien, sino también para mantener a su equipo, aunque se sabe que es difícil también llevar una convivencia con sus grupos, por lo que le gustaría saber cómo Omega lleva esta convivencia, por lo que Omega comenta que de la mejor manera posible, pues siempre mantienen el diálogo, lo que ayuda mucho a que las cosas que pasan sean solucionadas pronto. Así que Andrea termina esta conversación pidiéndole a los equipos que lleguen al box azul, donde los estará esperando una grandiosa prueba, por los servicios, pero también para sentenciar al segundo participante, que irá a muerte, y recordando también que esta prueba beneficiará a un participante que quiera escoger para el correo. Vemos que todos los equipos se preparan donde Beta le recuerda a las mujeres que en ese grupo no existe el miedo, y que incluso estuvieron practicando para que ese miedo se les acabara, ya que es algo que ha estado perjudicando mucho al grupo, pero esta vez van con toda, no solo para mantener servicios y sentenciar al siguiente hombre, sino también para recibir el correo que muchos desde hace rato lo quieren hacer. Vemos que los equipos llegan a la prueba, donde Andrea les explica la manera en la que se realizará, pues en esta prueba, cuatro jugadores de cada equipo ayudarán a halar un carro en el que se subirá un compañero, y lo conducirán a la piscina. Una vez adentro, tendrán que liberar una pelota que se encuentra bajo una reja, y llevarla hasta el final, al salir de la piscina, paran por un tronco y llegarán a una plataforma, desde donde lanzarán la pelota a una cesta en forma de cubo que cuelga a cuatro metros del piso. Ganará quien logre completar los cinco relevos primero. Vemos que todos los equipos están dando lo mejor para poder ganar esta prueba, pues los hombres comienzan con toda la piscina, y en el momento de enchorar las pelotas, pues es el momento más difícil de la competencia, ya que se complica un poco la puntería. Y es que vemos que Beta ha estado llevando la delantera, pero a Sonia le faltó más puntería, por lo que se atrasaron mucho, tanto que ahora es Alpha quien lleva mucha delantera, pues Beta y Omega siguen compitiendo para mantener este segundo puesto. Vemos que a todos los equipos en realidad les ha costado mucho enchular esta pelota, pues al equipo que estaba fallando por puntería es quien ahora les ha ganado esta prueba, y el segundo puesto se sigue peleando entre Omega y Beta, así que al pasar algunos minutos de seguir luchando, porque la puntería no les daba, el equipo Omega es quien se lleva este segundo puesto, así que Beta perdió, y Juan Manuel se nota demasiado molesto. Vemos que los equipos hablan un poco donde primero muestran a Beta, comentándole a Juan Manuel que los estaba aturdiendo con tanto cosa que les decía, pues si les gusta escuchar consejos, pero se vuelve un poco sofocante que sigan repitiendo lo mismo. Pero es que vemos como no solo Beta habla de esto, sino que también Alpha y Omega, donde comentan que era demasiado estresante escuchar como Juan Manuel le gritaba a sus compañeras, pues en ningún momento deberían permitir algo así, ya que es algo incómodo. Vemos que Juan Manuel le pide disculpas a su equipo, pero le comenta que en ese momento no está para celebrar, y para pedir que estén tranquilos porque perdieron, pues en realidad llevan muchos días de frustración, por lo que no se siente bien, y no es capaz ni de sonreír, así que quiere que lo entiendan un poco. Vemos que llega el momento en el que Andrea felicita a Alpha porque ganaron y les pregunta quién se llevará el correo, por lo que comentan que Olímpico será la afortunada, así que Andrea lo felicita, pero también felicita a Omega por ese segundo puesto que obtuvieron, preguntándoles con qué se quedarán, y ellos escogen al agua, pues cuando se creía que la conversación terminaría, Andrea quería preguntarle a Sonia cómo se sentía con tanta presión de sus compañeros, y ella al ver que esa pelota no quería entrar, por lo que Sonia comenta que al comienzo es bueno que la aconsejen, pero luego se comienza a volver algo incómodo y aturdidor que le sigan gritando. Pero es un tema que ya se habló en equipo, así que Andrea le pregunta a Meli del equipo Omega si este ruido también los estaba incomodando, por lo que Meli sin pelos en la lengua comenta que es demasiado extravagante que Juan Manuel se la pasara gritando todo el tiempo, y que incluso no los dejaba hablar a ellos ni decirle nada a sus otros equipos. Así que Andrea le pregunta a Juan Manuel por lo que piensa esto, y Juan Manuel confiesa que sí se estresó un poco y que sí siente que gritó de más, pero que le gustaría que lo entendieran ya que es la frustración de no poder ganar. Vemos que Omega llega a la casa y no solo habla del tema de Juan Manuel, de que ya los tenía aturdidos y que era extravagante, sino que también hablan de que tienen miedo por la sentencia, pues probablemente esa sentencia vaya para donde ellos, o no saben realmente qué es lo que pueda pasar. Vemos que en el equipo Beta Juan Manuel le pide disculpas a sus compañeros, pero les comenta que le importó un pito lo que pensara Omega, pues si incomoda a su equipo lo siente mucho, pero al resto no le interesa, por lo que Beta está de acuerdo en que los demás no se metan, sabiendo que es algo que se soluciona entre equipo. Y es que incluso Alpha comenta que no estuvo muy bien lo que Melly dijo, pues les parece que solo lo hace para generar polémica, por unas simples bobadas, así que no creen que eso era motivo para hablar tanto en ese lugar. Y es que incluso Olímpico comenta que si alguien está gritando de esa manera no le incomoda, ya que simplemente espera a que haga silencio para poder dirigir también a su equipo como quiera. Vemos que llegó el momento en el que Alpha tendrá que sentenciar a uno de Beta o Omega, pero es que ya lo tenían claro de que harían equitativamente, así que el siguiente en ser sentenciado será del equipo Omega. Vemos que mientras Alpha escogía el sentenciado, Beta estaba viviendo una rica barbacoa con sus compañeros, y Juan Manuel no se cansa de pedir perdón por tantas actitudes malas que ha tenido. Pues se considera una persona muy terca y hay veces más geniada, así que quiere que lo disculpe, pero también quiere agradecerle porque son muy buen equipo. Pero es que Gómez también quiere hacer un brindis por todos sus compañeros, porque han sido personas muy fuertes y más acordándose de esa sentencia que estuvieron a poco de renunciar, pero no lo hicieron, así que quieren brindar por todas esas cosas. Vemos que llegó el momento de conocer el sentenciado, donde al final escogen a Pipe del equipo Omega, así que Pipe no se siente muy bien, ya que no tienen comida, por lo que piden que ganen sea como sea, porque si no, nuevamente se irán por ellos y sin comida será mucho más difícil. Pero no son los únicos que hablan de esto, sino también Beta, quien comenta que ellos están haciendo las cosas como lo habían dicho, equitativamente, así que tienen que ganar la próxima prueba, ya que lo más probable es que se irán para donde ellos si llegan a ganar. Y lo peor es que se están yendo por los más fuertes. Vemos que el último Olímpico recibe su regalo, donde le mandan un peluche de su hija y también una foto de su hermosa familia, pues su hija y esposa le escribieron una linda carta donde decían lo mucho que lo amaban y lo extrañaban. Así que Olímpico da las gracias porque esas cosas son las que motivan a seguir compitiendo, pues extrañaba un poco ese motor que los impulsa a seguir. Y es que su equipo alfa también está contento en que Olímpico haya recibido ese regalo, y más sabiendo que tiene una hermosa familia. Y con eso mis queridos amigos terminamos el avance del día lunes. Nos vemos en un próximo avance. Gracias.